Tarde o temprano llegará el momento en la vida de un gerente de almacén en que el espacio de almacenamiento se convertirá en un problema. Para hacer más espacio para el inventario tendrá que justificar los costos de comprar o rentar un almacén ante un gerente financiero, un director o un gerente general. ¿Estás preparado para hacerlo? Sígueme para saber más. Yo soy Javier Peña y en esta serie de videos te traigo algunas de las mejores prácticas para organizar el almacén, optimizar el espacio, aumentar la seguridad, productividad y control del inventario para mejorar la eficiencia operativa de tu organización. Suscríbete a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén. Buenas prácticas del almacén. Organización. Episodio número 52. Calculando el costo del espacio de almacenamiento. Calcular los gastos de almacén no es tan difícil como puede parecer al principio. Los almacenes vienen en muchos tamaños y por lo tanto los costos pueden variar enormemente. Es común que las empresas en crecimiento almacenen inventario en un almacén y cada vez más en centros logísticos. También es común sentirse confundido acerca de las estructuras de costos de estas instalaciones. ¿Cuánto espacio puedes permitirte alquilar? ¿Deberías utilizar un almacén o un centro logístico? ¿Comprar o alquilar el espacio? ¿Cómo calcular la necesidad de tu espacio? Los almacenes se dividen en bahías de almacenamiento o racks que podrían alquilarse por mes o por año. Tú tendrás que pagar para alquilar o comprar espacio por metro cuadrado o por metro cúbico. Para encontrar tus costos primero debes saber cuántos metros cuadrados necesitas. Lo primero entonces es medir los metros cuadrados o cúbicos de tu inventario. Para esto deberías apilar todos los productos hipotéticamente que se almacenarán uno al lado del otro. Cuanto más compactos sean tus artículos menos pagarás. Suponte que colocas todos los productos del inventario uno a la par del otro. Luego mides la altura, el ancho y el largo de la pila con una cinta métrica. Si no puedes colocar todo el inventario en un área, puedes medir pilas separadas y sumar las dimensiones combinadas al final. Multiplicas la longitud de la pila por el ancho para encontrar los metros cuadrados de tu inventario. Luego multiplica esos metros cuadrados por el valor por metro cuadrado de la empresa que renta el almacén, lo que te cuesta la construcción o la compra por metro cuadrado. Multiplica el número de metros cuadrados, el largo por ancho, por el punto más alto de tu pila. Este número son los metros cúbicos de almacenamiento necesarios. Si quien renta el almacén cobra por metro cúbico, multiplica ese número por el cargo por metro cúbico. Divide el tamaño total en metros cuadrados o cúbicos por el tamaño o espacio de almacenamiento de la instalación que estás considerando comprar, construir o rentar. Por ejemplo, si el total de metros cuadrados es de 500 metros y el tamaño del almacén es de 250 metros cuadrados, necesitarías dos almacenes. El siguiente paso es solicitar un presupuesto a la empresa de almacenamiento. Bríndales los metros cuadrados que necesitas y te darán una cotización o a la empresa constructora y te darán una cotización. ¿Cuáles son los costos totales de alquilar un espacio de almacén? Las instalaciones de almacenamiento cobran por el espacio de piso, ya sea por metro cuadrado o por metro cúbico. Sin embargo, es posible que también cobren los gastos operativos. Los factores de costo que generalmente están involucrados en un almacén son la cantidad de espacio que se necesita, en metros cuadrados o cúbicos, la tarifa de alquiler base por metro cuadrado que es pagadera mensual o anualmente, los gastos operativos estimados, estos varían según el tipo de contrato y dependiendo de si tú vas a cubrirlos o si vas a pagar por ellos. Esta es la fórmula para la tasa mensual. El espacio de alquiler por la tarifa de alquiler más los gastos operativos totales te da la tarifa mensual. ¿Qué deberías de esperar en términos de gastos operativos? Aquí puedes incluir el agua, que puede ser un gasto variable, la electricidad que también puede ser variable o te pueden cobrar cierta cantidad de dólares por metro cuadrado al año o a mensual. Los gastos de limpieza y mantenimiento que también te los pueden cobrar por metro cuadrado. Los mantenimientos de aire acondicionado si es que la bodega los tiene. La empresa de almacenamiento, como cualquier propietario, puede exigirte que pagues los gastos operativos y todo depende, como ya dije, del tipo de contrato. Siempre solicita un desglose detallado de todos los costos para comprender qué se incluye en los gastos antes de cerrar cualquier negociación. Veamos un ejemplo de los costos de alquiler de un almacén. Supongamos que necesitas alquilar 5.000 metros cuadrados de espacio. Así es como se verían los cálculos. El espacio son 5.000 metros cuadrados y tienes una tarifa base de alquiler promedio de 95 centavos por metro cuadrado por mes. Una estimación de gastos operativos de 15 centavos por metro cuadrado por mes. Agrega la tarifa de alquiler mensual base a los gastos operativos mensuales. Este es tu alquiler mensual total por metro cuadrado. Un 1.10 por metro cuadrado. Esto significa que tu alquiler mensual para 5.000 metros cuadrados sería de 5.500 dólares. Alquilar o comprar espacio de almacén. ¿Es más barato comprar todo el almacén? Si eres una empresa grande quizás sea más rentable comprar. Compras espacio de almacén tal como lo alquilas por metro cuadrado. Pero invertir en tu propio espacio de almacén conlleva el riesgo de que estás depositando una gran cantidad de dinero por adelantado. Y además sí o sí tienes que hacerte cargo del mantenimiento. Probablemente todo ese capital se invertiría mejor en hacer crecer el negocio. Pero tú decides. Estos son los gastos adicionales en los que incurres como propietario de un almacén. Financiamiento. Pago de préstamos. Mano de obra de mantenimiento incluyendo horas extras. Servicios públicos. Agua. Electricidad. Comunicaciones. Seguros. Impuestos a la propiedad. Por estas razones pues suele ser poco probable que las pequeñas empresas compren espacio en el almacén porque tienen menos capital y un margen de error más pequeño. En el medio de ambas opciones están los operadores logísticos. Una combinación de almacenamiento y operaciones de cumplimiento. Los centros logísticos son cada vez más populares en el comercio electrónico y en el mercado de minoristas. Los clientes de hoy exigen una entrega rápida por lo que los centros de cumplimiento de terceros, los 3PL, los 4PL, 5PL, están ganando espacio para ayudar a las empresas a almacenar el inventario y entregar los productos a tiempo. Un centro logístico almacena parte de tu inventario o todo el inventario. Generalmente los artículos se mueven más rápido, luego se ejecuta el envío y el cumplimiento en tu nombre por una tarifa mensual. El beneficio de los centros logísticos es la flexibilidad. El volumen de pedidos de la mayoría de las tiendas minoristas fluctúa durante el año, especialmente durante las temporadas altas. En lugar de pagar por el almacenamiento durante todo el año, puedes alquilar espacio de almacenamiento más servicios de preparación de pedidos. De esta manera tus costos serán paralelos a tu flujo de ingresos. Los operadores logísticos líderes combinan la nueva tecnología con servicios destinados a ayudar a las tiendas de comercio minoristas y tiendas de comercio electrónico. Y estos servicios pueden incluir recolección, piquing y embalaje, transporte de inventario, procesamiento de devoluciones, envíos en corto plazo, embalaje personalizado, visibilidad del inventario, amplia red de almacenamiento e integración de la tienda de comercio electrónico. Ahora deberemos considerar los factores de costo de los centros logísticos. Al igual que los almacenes, los centros logísticos cobran por el almacenamiento en términos del espacio utilizado. Sin embargo, a diferencia de los almacenes, los centros logísticos son operaciones complejas que pagan a sus empleados para descargar, preparar y enviar productos. En otras palabras, pagan los costos de almacenamiento y la mano de obra en esos centros. Sin embargo, los costos laborales varían según una variedad de factores que surgen durante los complejos procesos de recepción, almacenamiento y envío de productos. Estos factores de costo incluyen costos de procesamiento de entrada, recepción de artículos para almacenar, costos de almacenamiento, pedidos de recolección y empaque para envío, y costos de procesamiento de salida, piquing, etiquetado y envío. Veamos qué incluyen los costos de procesamiento de entrada. Sus artículos llegan al almacén de cumplimiento. Deben descargarse, clasificarse, escanearse y almacenarse en un área correspondiente. Sin embargo, no todos los productos tienen las mismas características. Algunos artículos cuestan más de procesar debido a su tamaño, al método de entrega, etc. Y esto podría aumentar las tarifas en ciertos artículos. Los factores de costo para el procesamiento entrante en las instalaciones de un operador logístico pueden incluir el método de entrega del producto, si es en un camión, en un contenedor, medio contenedor, si es con servicio de paquetería, el peso medio del envío entrante, la frecuencia de los envíos entrantes, el número promedio de SKU por cada envío, los métodos de almacenamiento del producto, si es paletizado, si es cargado en el suelo, si son hojas deslizantes, si es tubería, si son cajas pequeñas. Por ejemplo, a los empleados les lleva más tiempo procesar un conjunto de envíos entrantes grandes y pesados que una sola tarima. Para reducir sus costos de cumplimiento, considera almacenar tus artículos de forma similar y que sean lo más liviano posible. Veamos los costos de almacenamiento. Los centros de cumplimiento son como colmenas de abejas. El espacio de almacenamiento se divide en áreas distintas como estantes y almacenamiento a granel, que están separados por pasillos por los que se mueven empleados, montacargas, etc. Los factores de almacenamiento que afectan los costos incluyen La apilabilidad. Cómo se almacenan las paletas, en el suelo o en racks selectivos, apilados en alto o sin apilar. Cuanto menos espacio de piso ocupes, menos pagarás. Por lo que es una buena idea intentar apilar las paletas lo más alto posible. La rotación del inventario. Cuanto más productos vendas, menos pagarás. Las tasas de almacenamiento se calculan mensualmente, por lo que si liberas espacio durante el mes, puedes pagar menos. Aquí aplica lo que se llama el sistema de tipo panal de abeja. Las paletas parcialmente llenas, cuestan dinero para almacenar porque el centro logístico no fusiona lotes de diferentes clientes en una sola ubicación y cobrarán por ese espacio aunque no lo estés utilizando. Los centros logísticos buscan maximizar su capacidad. Cuanto más densamente estén almacenados tus artículos, más rápido los entregues, más baratas serán tus tarifas. Y por último pasamos al procesamiento de salida. El centro logístico recibe el pedido de tu cliente. Sus tarifas se basan en el tiempo que lleva a recoger y enviar el artículo, incluidos factores como el número de pedidos enviados por día, el número de SKUs por día, el porcentaje de envíos recogidos por caja o como unidades individuales, requisitos especiales de etiquetado, procesamiento, embalaje y envío. Los costos totales de los centros logísticos. Sus costos de almacenamiento incluyen el espacio que usas, como ya dijimos, pero también el espacio que compartes. Las tarifas de un operador logístico se pueden dividir en tres grupos. El espacio directo, el espacio compartido y los gastos operativos. El espacio directo son los pies cuadrados que necesitas para almacenar tus productos. El espacio compartido o indirecto son los pies cuadrados usados para tu servicio, pero también se comparten con otros clientes, como por ejemplo los pasillos, los espacios para recepción, preparación y envío de pedidos, las plataformas de carga y descarga de camiones. Y por último están los gastos operativos, los servicios públicos, limpieza, seguridad, mantenimiento, seguros, comunicaciones. Para los centros logísticos, la fórmula del costo por metro cuadrado es costo total por metro cuadrado dividido por centaje de espacio directo. Supongamos que el costo total por metro cuadrado, incluidos los gastos operativos, es de 0.75 dólares, 0.75 centavos por metro cuadrado. Su espacio directo utilizado es el 20% del espacio total del centro logístico. La ecuación del precio por metro cuadrado entonces sería 0.75 centavos dividido por el 20% igual a 3.75 dólares. Un operador logístico de calidad proporcionará un desglos en línea por línea de todos estos costos para ayudarte a comprender la factura. En resumen, la búsqueda de un espacio de almacenamiento rentable ofrece dos opciones, almacenes o centros logísticos. Compara detalladamente los costos de cada opción, prestando mucha atención a los gastos operativos. Los centros logísticos están ganando mucha popularidad por su ayuda con el envío y otros servicios adicionales, pero el espacio básico del almacén podría ser la mejor razón por la que decidas utilizarlos. ¿Y tú qué piensas? ¿Es mejor comprar, rentar o usar un centro logístico? Escríbeme tu experiencia en los comentarios. Y si la información de este video te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén.